Cada año, en vez de avanzar, retrocedemos en el tema de limpieza pública. La ciudadanía no toma conciencia y sigue arrojando desechos sólidos en gran cantidad. Ni qué decir, por fiestas de la Navidad, el personal de limpieza de la Comuna Provincial laboró mucho más que los otros años. Desde las 2 de la madrugada tuvieron que recoger la basura, porque se incrementó. En el distrito de Cusco se recogió más de 200 toneladas de basura. En el tema de la basura, son dos meses dentro del año que trabajamos fuertemente. Las fiestas de la ciudad, que es en junio, y las fiestas de Navidad, donde la gran cantidad de basura se incrementa, porque la población es un comprador compulsivo. Y así como es comprador, también no tiene conciencia, vota donde sea, cree que la calle es un basurero. Entonces hay que llamar la atención a los pobladores, que la ciudad no es el basurero de todos. 3 de la mañana la basura está, o sea, el montículo de la basura está terrible en los mercados y en otros sectores. Desde las 12 de la noche el personal está con inamovilidad. Es decir, mientras toda la población feceja, toma el champán, come el pavito, brinda con el vino, el personal está en la calle, parado. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos que cumplir un servicio. Y el servicio es limpiar la ciudad. Y tenemos que entregar antes de las 6 de la mañana, totalmente limpio. Desde las 12 de la noche, incluso mucho más antes, ya comenzamos a trabajar nosotros. Y si viera la cantidad de cerros de basura que encontramos, es pues un trabajo arduo. Y muchas veces las temperaturas con el clima que nos agobia, el frío, la lluvia, es un trabajo realmente sacrificado. Pero sin embargo, hemos cumplido con la ciudad, hemos entregado la ciudad limpia. No solamente la hemos limpiado, sino también la hemos lavado. Porque el cisterno ha trabajado toda la noche con el tema de lavar las calles. ¿Qué cantidad se ha recogido? Normalmente recolectamos como distrito 150 toneladas, hasta 170. Pero en esta vez hemos recolectado más de 200 toneladas. O sea, se va aumentando cada vez más. Cada vez en estas fiestas. Yo hablo del distrito Cusco. Imagínense con la provincia, es decir, han llegado mucho más. Normalmente también llega a Jaquil a 380, han llegado más de 450. Obviamente esta cantidad de basura se ha incrementado en los otros distritos. El gerente de Medio Ambiente invocó a la población de la ciudad del Cusco, por ser una ciudad turística, a no arrojar los desechos sólidos en cualquier sitio, comprar lo necesario para no generar más desechos sólidos. Llamó a la población a participar, a ser mucho más ciudadanos con la ciudad de Cusco, mucho más responsables, mucho más cusqueños. Que venimos de esta ciudad no solamente a vivir, sino a disfrutar de su ciudad, sino a cuidarla. Esta no es cualquier ciudad, es decir, sin menospreciar a muchas ciudades del Perú o del mundo, estamos en una ciudad maravilla. Y la imagen del Perú es pues la imagen del Cusco. Y por eso tenemos que ser responsables con esta ciudad. No comenzando a botar, comprar lo necesario, consumir lo necesario. No darnos un tema de bonanza que al final después nos lamentamos. Mucho menos orinar, dejar la basura en la calle. Que eso desdice mucho de los pobladores, como cusqueños, como personas. Yo quisiera llamar la atención, llamar a la conciencia de la población a participar, por favor, con no generar conflictos en la ciudad. Nosotros nos venimos esforzando en el tema de mantener la ciudad limpia, pero queremos que la población apoye en este proceso.